Oigan, ahora andamos de brujildos, ya nos convertimos, ya soy Dani la bruja, como ven, oigan me cambié porque dijimos pues vamos a celebrar y vamos a agarrar estas oportunidades y pues aquí ando yo en modo bruja. Oigan, pues bueno chicos, como bien vieron en el video dice Lunchbox Cakes, que esta vez es versión Halloween. Yo sé que para muchos esta temporada es como ¿por qué Halloween? ¿por qué esto? Pero vamos a tener videos del Día de Muertos también, ¿cómo que no? Porque aquí mexicanos, latinos, el Día de Muertos también se celebra. Si tú eres de otro país y no sabías de esto, el Día de Muertos también te invito a que veas esa celebración que está bien bonita. Pero ante todo aquí estamos en la vendimia, o sea en lo que truje chencha, el dinerito. Entonces cualquier oportunidad de cualquier fecha es buena y en este caso obviamente vamos a agarrar la oportunidad de Halloween para la venta de nuestro negocio. Y qué mejor que reciclando cosas que ya tenemos. Ustedes pueden ir a ver la receta de nuestros pastelitos de Lunchbox Cakes de $25 pesos que les voy a poner el link aquí abajo en la cajita de descripción para que lo chequen porque están buenísimos, bien ricos y bien económicos. Y por otra parte tengo un betún de mantequilla de los que también he trabajado y que estuve trabajando en mis clases desde Cook MX en donde me sobró. Y lo bueno del betún de mantequilla es que lo puedes guardar hasta por tres meses. Imagínate tenerlo guardadito por tres meses, es muy bueno. Pero cosa que yo recomiendo es que no se guarde más de un mes, o sea yo le doy como capacidad de un mes y estarlo trabajando. El caso es que tengo varios colores y como Halloween se trabajan colores oscuros o naranjas, siento que queda perfecto para enseñarles a cómo reciclar los betunes de colores, sobre todo en estas temporadas. Así que betún reciclado, pasteles horneados y vámonos a decorar. Primero que nada vamos a dividir nuestros pastelitos, nuestros pequeños pastelitos. Oigan, es bien importante que consigan una buena base giratoria o bailarinas como yo les digo. Estas eran de la versión de decorando pasteles chicos, pero ahorita ya están agotadas, pero esperemos próximamente. Y primero que nada pues tienes que visionar como qué colores vas a requerir para poder reciclarlos. Entonces yo tengo rosa y voy a necesitar naranja por unas calabazas, así que voy a tomar mi rosita amarillito, los sobrantes que estén así como de colores naranjosos, como que no. Y este va a ser con mi color naranja. Agregamos color y combinamos. De hecho tengo que decirles que este me está gustando como para el cerebro, entonces ya estoy indecisa. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Se me hace que lo voy a dejar este para el cerebro. Me gusta, me gusta. Y de este ahora sí vamos a ponerle naranja. Escogí como el cremita para que me dé naranja. Ay, hay que agregarle suficiente. Y mezclamos. Chicos, esto como que no está funcionando, así que le voy a poner un poquito de amarillo, un poquito de un chorro de amarillo limón. O si tiene amarillo huevo suficiente, póngale también amarillo huevo. Y un poco de rojo. Ay, ya se me andaba yendo. Poquito, poquito. Le agrega de eso. Vamos a darle aquí color. Un poquito más de amarillito limón. Porque esto ayuda a dar vida, ¿eh? Los colores así vivos ayudan a que se vea más vivo. Entonces vamos a darle lo último. Y al parecer sí, se está logrando. Oye, se está logrando. No teníamos fe, pero como dice Argenis, confía en el procesón. Entonces ahí vamos. Oigan, sí se logró. Naranja, listo. Para mi suerte, sí tengo lo que es betún blanco y voy a hacer así como el verde de Frankenstein. Generalmente el verde de Frankenstein es un verde como limón vivo o entre verde hoja y verde limón para que quede bien. Pero si no y te quedó rosa, le puedes agregar también verde aquí, pero te va a quedar, toma en cuenta, como un verde zombie. Digo, al fin y al cabo, en teoría es un zombie, pero yo lo quiero verde vivo. Entonces lo voy a lograr rescatar. Entonces vamos a ponerle nuestro verde limón. Si no tienes verde limón, puedes combinar verde hoja con amarillo limón y con eso lo sacas. Mezclamos. Oigan, sí le voy a dar un toque de amarillo limón para que sea más intenso, ¿sale? Y ya quedaron los colores y va a faltar nuestro tip del negro, pero eso va a ser hasta el final. Así que vamos a empezar a decorar. Y aquí estoy rellenando. Acuérdense que en este tipo de pastelitos hacemos rellenos pues sencillos, pues para ganarle un poquito más. Pueden ser mermeladas o en este caso van a ser así como dulces de leche. Que es dulce de leche para que esté más... Yo utilizo este de Famesa que lo consiguen en proveedora gastronómica. Yo le pongo un poquito de crema chantilly líquida para hacerlo un poco más suave y que quede así en esta bonita consistencia muy untada. Y ya puse ahora sí mi pastelito en mi base giratoria, en mi bailarina. Y vamos a empezar a hacer como un sellado de migajas. Vamos a poner aquí así. Creo que aquí el vestuario no me está ayudando mucho. No es cómodo. No se disfracen para decorar sus pasteles. Y alisamos. Y chicos, no se tienen que fijar tanto en que quede tan liso porque sinceramente es un pastelito que va dentro de una cajita. Entonces así. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a hacer la parte de arriba. Nada más vamos a empezar a hacer esto, ¿sale? Como que para igualarlo. Porque va a llevar mucho betún arriba. Voy a pasar mi espaturita por aquí en la orillita para ahorita despegar fácil mi pastelito. Y puse un poquito de betún arriba que esto lo voy a alisar para darle un poquito de volumen. Así como y hacer la forma al cerebro, ¿no? Y con ayuda de un acetato vamos a empezar a hacer esto para que se vea bien circularcito y emparejito. Con ayuda de una banderilla o un palillo vamos a dividir el centro. Y vamos a empezar a hacer un zig zag. Hay que dejarlo fluir, ¿eh? Ok, entonces volvemos a repetir. Hacemos zig zag también para el otro lado. Y terminamos haciendo unos cuantos más arriba. Con ayuda de una banderilla así en diagonal para evitar que se nos caiga, ¿sale? Uh, ya estamos. Pasó la muerte pastelero, así quedó. Y vamos a llevárnoslo al congelador para que este quede bien firme. Y este igual lo alisamos. Igual le vamos a pasar con la espatulita todo lo de abajo para levantarlo rápido. Y con la duya 1M nos vamos a pasar a decorar nuestra calabaza. Así que vamos a empezar del centro así, hacia afuera. Y luego nos vamos a ir con las orillitas. Empezamos del centro. Finalizamos. Luego nos vamos con orillas. Hacemos el paso de la muerte pastelero con confianza. Ustedes siempre con confianza. Lo dejan caer, lo sacan y ¡tadá! Ya está. Y vamos a llevárnoslo también al congelador. Y chicos, aquí voy a poner un poco de betún en la parte de arriba. Entonces aquí con la base giratoria, giramos. Y ya que tenemos esta parte lateral, vamos nuevamente como que a aplanar un poquito con la espatulita. Y alisamos el lateral. Y vamos a empezar a hacer nuestros bordes. Así, de esta manera. Y ya tenemos nuestro betún negro que si quieres ver el tip pastelero para que se haga negro, vete allá a TikTok de Decorando Pasteres. Vete, vete, vete allá y lo checamos. Y esta vez así sin manga, vamos a hacer como unos ojitos que lo voy a poner aquí. Unos circulitos. Y luego vamos por la parte del cabellito. Y alisamos. Ya parece que tiene afro este. Con una duya chiquita vamos a hacerle su cicatriz, como una número dos. Vamos a hacer lo malo al pobre. Y con granillos vamos a ponerle así un toquecito de luz. Ahí estamos. Y la vamos a pasar a la base. Ya dice Argenis que parece Hulkcito. ¿Ustedes qué dicen? Parece Hulk o qué es. Ni supimos, hombre. Ahí ya saben, si no te entienden para hacerle superhéroes. Y nos lo llevamos al coque. Y ya refrigerados, ahora sí, le voy a dar los últimos detalles. Por ejemplo, la calabaza. Con la misma duya que usé el Frankenstein, que es la duya dosa. Voy a ponerle como la parte de arriba. Y con la misma duya que puse la cicatriz, que es la número tres, vamos a ponerle ojos aquí a nuestra calabaza. Para esto voy a hacer, a ver, voy a marcar un poco. Vamos a hacer la nariz, que también es un triangulito. Y la boca la vamos a hacer rápida, como en zigzag. Y este viene siendo clase de fresa, que si tienes duda de cómo hacerlo, tengo un tictoc muy viejito, muy de antes. Pero ponle clase de fresa de Danio Orzano, de decorando pasteles. Glace de fresa de decorando pasteles ahí en TikTok. Y te va a salir esta receta o en mis reels, para que la puedas hacer. Y le puse un poco más de agua al final. Ya he elaborado agua, le puse así tibiecita para que se hiciera más líquido. Y esto lo vamos a poner arriba. Oigan, el rojo tal cual tan vivo no me encantó. Así que lo volvimos a hacer lo mismito, con agua y un poco de rojo vino. Para que quedara así más, más tétrico de rojo sangre. Y decidí ya ponerlo mejor en una manguita. ¡Ay! Hasta parece que me corté. A ver. ¡Ah! Ahí vamos. La vamos a poner aquí. La vamos a poner en diferentes lados. Ya está. Siento que ya estoy agregando de más. Ya lo voy a dejar ahí para que sea sangriento. Ya estoy chorreando todas las agres. Pero no, esto se refrigera y se estabiliza. Así que, todo bien. Ya lo vamos a llevar a refrigerar nuevamente. Antes de llevar ya a poner en sus platitos. Y llegó la parte ahora sí del decorado. Que ya, digo, el decorado. Y ahora sí el montaje, hombre. Ya me ando yendo. Oigan, chicos. Pero les voy a decir porque, miren. Un tip. Son papelitos. Son de los mismos que uso para hornear cosas como los merengues. Y lo que hice fue que cuadritos que les doblé las esquinas. Así como lo ves aquí. Para que de esa manera, mira, me cuadren aquí. Y sea más fácil el montaje. ¿Sale? Hay un tip rápido. Y bueno, ya tenemos aquí nuestras bases. Estas bases, por cierto, son de Minute Letter. Entonces, ¡ay! Muchas gracias porque me encantan. Y de aquí vamos a levantarlos. Ya está frío. Eso es lo bueno de cuando son pasteles de buttercream. Que, pues, es más fácil para poner. Y vamos a poner aquí y aquí. Y también aquí este calabacita. Y otra vez este con ayuda de nuestra banderilla. Lo vamos a jalar. Uy, se ve bien asquerosillo. Miren, ahí está. ¡Totón! Ahora sí, tres pasos de la muerte pastelero rápidos. De aquí quedaron. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ven? Y cómo los ven. Ahora sí, acabaron nuestras tres decoraciones perfectas para tu lunchbox cake de esta temporada de Halloween. Entonces, te deseo mucho, mucha venta. Te mando muchas vibras, mucho que te vaya bien, que ganes mucho con esto. Y si me preguntan el precio, les voy a decir, a ver, váyanse al video pasado. Y, por cierto, ven y dale like. Tienen que darle like a este video de los lunchbox cake que les voy a poner aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan rápido. Porque ahí les tenemos el paso a paso del pastelito, el paso a paso del buttercream y cuánto sale. Entonces, en aquel tiempo, puede ser bueno, ¿dónde les voy a decir? En aquel tiempo serían como $25 pesos. Así, pero nosotros decíamos, pues no, va a estar muy barato. Entonces, $25 pesos al costo. Y, pues, yo decíamos que los vendieran como unos $120 cada pastelito, pues, para que estuviera de buen tamaño. Porque cada molde es de 10 centímetros. Entonces, sentimos que está perfecto para un pastel individual. Y, bueno, chicos, pues, esperamos de todo, todo corazón que les haya gustado mucho este video. Que si salen con sus niños a pedir Halloween o calaverita, que les den muchos dulces por ahí. Y, sobre todo, les deseo muy buena venta. Ya saben que aquí siempre les compartimos las recetas, el cómo hacerlo y, además, en cuánto venderlo. Así que, esperemos les guste mucho y lo hayan disfrutado. Y a todos, a todos, chicos, les mando muchos, muchos saludos azucarados. Y recuerda suscribirte al canal porque estoy segura que muchos que están viendo, tú que estás viendo, estás suscrito. ¿Estarás suscrito? No lo sé, pero ve y suscríbete. Si no, te voy a hacer un truco. Ve y suscríbete. Ve y suscríbete a nuestro canal. Y tenemos por ahí video nuevo. El próximo viernes a las 11 de la mañana siempre les tenemos nuevas recetas y nuevas cosas para emprendimiento. Y nuestro live los lunes a las 11 de la mañana. Y, pues, bueno, chicos, ahora sí es todo. Y ya me voy a desaparecer. Una, dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!